Bueno, continuamos en el Festival Internacional de la Cultura y continuamos hablando de arte. Qué mejor que hablar con el Coordinador de Artes Plásticas para este evento, para la versión 41. Don Armando, bienvenido a nuestro micrófono. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos qué es lo que estamos viendo en cada una de las diferentes salas que está aquí, precisamente en el antiguo IBA, como le digo yo, que es como lo conocemos más. Sí, gracias, muy buenas tardes. Pues tenemos la dicha de poder ofrecerle al público del 41 Festival Internacional de la Cultura Diversidad de Manifestaciones en Artes Plásticas. Tenemos exposiciones en la Sala Rafaltadera, tenemos una exposición, una muestra de artistas del Brasil, de Colombia y Bolivia. También tenemos una muestra de fotografía de un proyecto curatorial del maestro Santiago Rueda, de fotografía de Argentina. En la Sala Julio-Abril tenemos una muestra de fotografía del Japón. Son 60 piezas de un concurso que se hizo en Tokio el año pasado y pues hoy y aquí durante la temporada del Festival Internacional de la Cultura, traemos esta muestra para que todo el mundo pues conozca como la fotografía y la mirada del lente de los artistas de Japón. También tenemos otras exposiciones que también hacen parte del proyecto del Festival Internacional de la Cultura. Tenemos una muestra del maestro Diego Tabárez, que es un artista invitado de Rizaralda, un gran fotógrafo que siempre recorre los diferentes lugares musicales de nuestro país y que nos trae con todos sus registros fotográficos para la muestra del Festival Internacional de la Cultura. También tenemos otros artistas muy importantes que hacen parte del festival, como lo es el maestro Jorge Reynosa, que nos acompaña. Él viene de San Diego, California. Él tiene una muestra en el segundo piso del Palacio de la Gobernación. Está alternando también con el maestro Fernando Bello Mendoza, que es un gran fotógrafo boyacense, que nos hace referencia de esos paisajes tan hermosos que tenemos aquí en nuestro departamento, que engalala nuestras siete maravillas. Y también hay otro artista, el maestro... Bueno, sabemos, tener todo aquí en la cabeza es un poquito complicado por tanto artista y todo, pero vemos que también en la Casa El Fundador hay también muestras de eso de que se trata, invitemos de una vez. Bueno, sí, es que hay una diversidad de exposiciones que en este momento, pues, bueno, se le van a uno en la memoria. También hay una gran exposición de un escultor boyacense, el maestro Carlos Avendaño, que él nos da muestra de toda su trayectoria artística, que él ha venido trabajando aquí en Tunja y en Boyacá, con el tema Arte, Memoria e Inspiración. Es una remembranza hacia el oficio de la escultura, del hacer, a través de diferentes materiales, como lo es el bronce, el mármol y otras técnicas y otros conceptos que nos representan en una bonita exposición en la Casa El Fundador. Bueno, y aquí también en el Palacio Cultural vemos caballos, también es otra muestra. Sí, los caballos del maestro Jaime Medina, que no podían faltar, es un gran maestro del municipio de Tuta, de Tuta, de aquí cerquita a Tunja. El maestro Jaime Medina siempre ha sido una persona muy juiciosa en el hacer, representando sus caballos, que eso hace parte como de la cultura de nuestro país, del caballo que es la raza fuerte, que siempre nos ha representado en la historia patriótica. También el maestro Eduardo Malagón, que no podía faltar el maestro Malagón con sus piezas patrióticas y su concepto bolivariano, que está también engalanando la sala del auditorio de la DIAN. Los invito a todos para que nos acompañen a todas estas exposiciones, aprovechando de que el Festival Internacional de la Cultura hace un esfuerzo grande, la gobernación de Boyacá, para presentar estas manifestaciones de diferentes artistas plásticos del departamento, del país y de otras naciones que siempre nos acompañan. Como acompañamiento a estos procesos, nosotros también hemos programado algunas actividades de orden académico, porque la idea también es formar públicos y que estas exposiciones queden para el sentimiento de las personas que asisten y que quede como un referente pedagógico para la comunidad de lo que representa el arte en nuestro departamento y en nuestro país. Bueno, Normando, una última pregunta. Estas muestras, todo esto que estamos viendo y que usted nos está contando, ¿van hasta el 15 cuando termine el Festival Internacional de la Cultura o alguna se extiende algo más? Sí, algunas muestras, bueno, las muestras de algunos artistas internacionales van hasta el 15 de noviembre. Y las muestras de los artistas nacionales que engalanan aquí nuestra Secretaría de Cultura Antiguo, IGBA, están hasta el día 22 de noviembre. Porque pues el esfuerzo es muy grande que se hace para la producción y montaje de estas exposiciones y lo importante es que esto, pues no solamente para los visitantes, sino para las instituciones educativas, que es de mucha importancia que los educandos pues se acerquen a estos procesos de sensibilidad de los diferentes artistas. Bueno, queremos agradecerle a don Armando Presidente que nos haya atendido hoy y invitarlos a ustedes para que visiten el edificio de la Secretaría de la Cultura, la Casa del Fundador, la DIAN. Además, también nos cuenta el segundo piso de la Gobernación de Boyacá y muestra lo importante es que ustedes participen del Festival Internacional de la Cultura. Don Armando, muy amable por habernos recibido. No, muchísimas gracias y gracias a este bonito medio que pues nos brinda la oportunidad de manifestar pues las diferentes inquietudes y conceptos que se desarrollan durante el Festival Internacional de la Cultura. A ustedes los invitamos para que continúen en el Festival Internacional de la Cultura.